Trata, prenda los motores, que te preparen, que lo que viene es pa' creer. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevar. Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar. Duro, mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina. Se acicla la tapa de esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina. Asesina, me domina, ángel en carro, motora y limosina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina.